Este día también van a recibir la visita de sus majestades y también van a recibir algún regalito, así que estamos muy contentos y yo creo que todos los niños van a disfrutar mucho, que es de lo que se trata. La visita estuvo amenizada por un coro donde no faltaron los clásicos, los llancicos. Sí, va a ser un típico, un navideño. Canciones que conocen todos, llancicos tradicionales, para que entre ellos y nosotros podamos cantarlos juntos. Paciencia ante la visita real. ¿Dónde vas a ir de la hora de ir? Y es que la ilusión de estos pequeños nunca la olvidarán. La vida es la que nos ha cambiado. La vida es la que nos ha cambiado. El hombre es la que nos ha cambiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!